Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un guardia de seguridad. Tu trabajo consiste en recibir a los internos, los cuales tienen que ser revisados, así como clasificados según su sentencia. Con el paso de los años, has sido transferido a una prisión de mujeres, en la cual eres el encargado, de entregar los paquetes a las internas. El día de hoy, has recibido los paquetes a entregar, sin embargo uno de ellos es más pesado de lo normal, el cual responde al nombre de Elisa. Al llegar con la reclusa, le has preguntado por el contenido del paquete. Ella te contesta que sus familiares, le han traído una imagen de la Santa Muerte, a la cual le rezará. Ha llegado la noche, y al estar llevando a cabo tus rondines nocturnos, has alcanzado a escuchar a aquella mujer, rezando y pidiéndole a la imagen por su libertad, y a cambio ella le ha ofrecido su alma, pero que por favor ya no continuara en ese sitio. Esta gente con tal de salir de aquí, hace cualquier cosa. El día de hoy, un abogado muy bien vestido, ha pasado frente a ti, con aquella reclusa de la noche anterior. Y tal parece que hoy, se llevará a cabo un juicio de último momento. Han pasado los meses, y después de haber estado en la penitenciaría de mujeres, has pedido un nuevo cambio, regresando a la prisión de varones. El día de hoy, recibirás a un par de sentenciados, de los cuales tendrás que tomar sus huellas, así como su motivo de ingreso. Motivo. Robo de autopartes. Motivo. Fraude y robo. Motivo. Asesinato con violencia en primer grado. Aguarda un momento. Aquí en tu expediente dice que tu víctima era una expresidiaria, la cual no tenía mucho tiempo de haber sido liberada. Así es oficial. ¿Cuál era el nombre de esa mujer? Elisa. Santa Marta Acatitla. Incidente. Ella te cumplirá, pero te cobrará en sus mismos términos. La Santa Muerte. Enviado por Ricardo Ortiz. Eres un cantante. Desde que eras chico deseaste cantar, a pesar de que todos te decían que no tenías talento, sin embargo, con el paso de los años has logrado entrar poco a poco, dentro de la industria musical. Logrando incursionar gracias a un género, el cual ha sido explotado por muy poca gente, logrando hacerte un hombre dentro de la industria. Tu éxito cada día crece y crece como la espuma, ya que gracias al género que interpretas, te has hecho de una gran aceptación por parte del público. El día de hoy tendrás un concierto, en el cual harás el debut, de una de tus más recientes canciones. Vaya. El concierto ha salido mejor de lo que pensaba, ya que toda la gente no paraba de bailar. Salen del estadio. Y junto a un par de empresarios, se dirigen hacia un hotel a las afueras de la ciudad, ya que tienen que discutir un par de negocios. A mitad del camino. Un par de camionetas les han cerrado el paso, bajando de estas un par de hombres con armas largas. Has sido secuestrado junto a los empresarios, y tal parece que tus captores se encuentran negociando el rescate. Después de haber hecho una llamada, uno de los secuestradores se acerca a ustedes, y les comenta que después de haber negociado, procederán a su liberación. Sin embargo, esta liberación solo incluye a los empresarios, mientras que para el vocalista, tienen planeado un número más. Trae el soplete. Bájate los pantalones. 3 de diciembre 2007. Morelia. Incidente. Sergio Gómez. Y Capaz de la Sierra. Enviado por Zapot. La guerra ha llegado a tu país. A pesar de que tu país se había mantenido neutro en este conflicto, recientemente un enemigo ha invadido tu país, haciendo que tu nación, haya convocado a todos los hombres disponibles para proteger al país. Con el paso de los meses, has tenido distintos roles dentro del campo militar, ya que has pasado de ser un mensajero, a ser un secretario. Para finalmente haber sido llevado a realizar misiones de patrullaje en el frente de batalla. Un disparo se ha escuchado a lo lejos, sin embargo, tu líder de batallón les informa que ese sonido ha provenido del bosque, en el cual según reportes recientes, se habría detectado presencia enemiga. Se han adentrado al bosque. En busca de aquella fuente del sonido. Jefe. Parece que delante de nosotros se encuentra un batallón acampando, deberíamos neutralizarlos. Tiene razón soldado. Prepárense para incursionar. ¿Qué ha pasado aquí? No queda nadie. Parece que el ejército enemigo ha preferido ir antes que enfrentarnos. Incluso han dejado su casa de acampar, así como botas y ropa en todo el suelo. Señor. Eso no es una tienda. Es la piel de un soldado. 1940. Finlandia. Incidente. La masacre de Ívalo. Enviado por Louis Sask. Eres un niño pequeño. Vives en compañía de tu familia, la cual solo se compone de tu madre y tu hermano. Debido a que tu papá abandonó a tu familia, la situación económica es algo difícil para ti. Por lo cual, has tenido que entrar a trabajar, desde una edad temprana. Para poder ganar unos cuantos centavos, con los cuales puedas ayudar a tu madre y a tu hermanito. El día de hoy, al estar recogiendo cartón para vender, has logrado ver a unos señores con trajes, los cuales llevan un colchón en un diablito. Ya que pareciera que estos señores nunca han usado un diablito, se te ha ocurrido la idea de ofrecerte a ayudar a llevar el diablito, a cambio de un poco de dinero. Una vez que has hablado con los señores, estos han aceptado tu ayuda. Procedes a tomar el diablito con el colchón, y te diriges a la ubicación que se te ha dado. Vaya. Esta oportunidad si que ha sido muy fácil de conseguir, lo único malo es que el pago no ha sido por la cantidad que esperaba. Pero al menos, ya tengo un poco más de dinero. Parece que esta es la dirección, me pregunto si debería tocar. 25 de marzo 2010. Bogotá, Colombia. Incidente. Bomba escondida por los turistas es ocultada en colchón, siendo entregada en la comisaría por un niño, al cual se le habría prometido mil pesos. El niño bomba. Enviado por María de la Luz. Día de ir al trabajo. Una vez que ha amanecido, te levantas, preparas tu desayuno, y procedes a salir de tu casa, con dirección al metro, el cual te llevará a tu trabajo. Amanece. Abres los ojos lentamente, y notas que tu despertador, no está encendido. No puede ser. La luz se ha cortado mientras dormía, y el despertador ha fallado en levantarte temprano. No puede ser. Llegaré tarde al trabajo. Rápidamente sales de tu casa, y te diriges a la estación de metro más cercana. Te acercas a la taquilla, con la intención de comprar un boleto. Sin embargo, te has dado cuenta de que la fila en la taquilla es bastante larga. Me pregunto qué pasaría si... 2023. Nueva York. Incidente. Al intentar colarse al metro sin pagar, hombre cruza los torniquetes con un salto, cayendo y rompiéndose el cuello. Enviado por Rave 433. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.